Música Parrandero por las noches de día trabajador Yo tomo comida en causa de ser fiel traición No importa que las cantinas borrachos de sitio Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo comando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alega el corazón Música